Salgo a cicalar, le pide a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Me suelto dichota, sin salir del bloque Tú me quieren partir, no tienen con qué Roca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Por encima se me nota que me sobra el piquete, el piquete Donde me par de botellas y ahora está mal en carete Yo también tengo una jipeta, la tengo puletea contra mi shawty Dejame el miedo en la cabeza, cuida con lo que sube pa' la story Y adivina quién viene por ahí Viene Juana, viene Mari, toda la baby Quiere un party, un comentari, fuera de lugar Y te vamos a romper, yeah, 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 yeah Salgo a cicalar, le pide a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Me fue chota, sin salir del bloque Tú me quieren partir, no tienen con qué Roca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Roca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa, porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Pereando, le gusta mi culo, hace tiempo te estoy esperando No sé tú, pero yo aquí pensando No sé na' pa' lo que te ronca, no Tú pa' darme like, en el interés veloz Pero se rumora por ahí que eres precoz Forma que me tire, no cojo lucha La que me fronteó, de aquí no se escucha Salgo a cicalar, le pide a tope Porque puede ser que con el culo no te tope No sé, voy chota, sin salir del bloque Tú me quieren partir, no tienen con qué Roca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Roca Si, si, si Si, si 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 Gracias.